Hola caras de la promoción, en este vídeo te voy a compartir los 5 mejores libros de Python en español. Mira mi pantalla por favor. Bien, recuerda que estos libros no los he inventado yo, sino que han sido calificados y valorados de manera positiva por la comunidad de usuarios y expertos en Python en Amazon. Recuerda que debajo de la descripción de este vídeo te dejo los 5 libros, los 5 enlaces de los 5 libros para que veas tú mismo las valoraciones y calificaciones positivas que les han dado la misma comunidad de usuarios de Python en Amazon. Bien, el primer libro es Curso Intensivo de Python Segunda Edición. Fue escrito por Eric Mattes, tiene 4,6 de 5 estrellas, cuenta con 100 valoraciones, el libro tiene 544 páginas y pesa 877 gramos. Este libro se encuentra entre los más vendidos en el ámbito de la programación y desarrollo de software en Amazon. Aprenderás Python desde su base con temas sobre variables, objetos, funciones, clases, bucles y más. En cada tema del libro encontrarás ejercicios prácticos que te ayudarán a dominar de manera óptima este genial lenguaje de programación. El segundo libro es 30 ejercicios de programación orientada a objetos en Python para practicar. Fue escrito por Laurentine Manso, tiene 4,7 de 5 estrellas, cuenta con 4 valoraciones, 105 páginas y pesa 213 gramos. Solo con la práctica lograrás dominar el lenguaje de programación Python y por ello he colocado este libro en este video, en esta lista para que pongas manos a la obra. La programación orientada a objetos es un paradigma muy utilizado en el mundo de la programación y por supuesto también en Python. Con este libro practicarás Python utilizando programación orientada a objetos, lo cual te servirá para escribir código como un profesional. Las empresas piden mucho saber programación orientada a objetos y también te servirá para crear tus propios proyectos. El tercer libro es Python a fondo. Ha sido escrito por Oscar Ramir Jiménez, tiene como a 4,2 de 5 estrellas en Amazon, cuenta con 83 valoraciones, el libro tiene 648 páginas y pesa 700 gramos. Tener una buena base de conocimiento acerca de temas importantes de Python te permitirá desenvolverte en cualquier proyecto con este lenguaje de programación. Mediante este libro conocerás a profundidad los temas más imprescindibles de Python como decoradores, estructuras de datos, secciones, tipos y más. Así mismo aprenderás acerca del operador Barlus o Structural Pattern Machine que viene en las últimas versiones de Python. El cuarto y penúltimo libro es Python para principiantes, fue escrito por Daniel Correa y Paola Vallejo, tiene 4,5 de 5 estrellas, tiene 160 valoraciones, el libro cuenta con 219 páginas y pesa 490 gramos. Este es uno de los libros con más valoraciones de esta lista y es que la enseñanza de sus autores es muy amena, buena, sencilla, etc. Esto lo dice la misma comunidad de usuarios de Amazon. Si eres nuevo en Python este libro es para ti, mediante este libro darás tus primeros pasos con este genial lenguaje de programación. Al terminar de leerlo tendrás una buena base para adentrarte a temas más avanzados de Python. En este libro conocerás temas, bases y fundamentales como algoritmos, variables, condicionales, funciones, listas, diccionarios, archivos y la introducción al uso de librerías en Python. Y el último de esta lista es el último libro, Python 3, curso completo de programación. Fue escrito por Alberto Cuevas Álvarez, tiene 4,6 de 5 estrellas en Amazon, cuenta con 23 valoraciones, el libro tiene 780 páginas y pesa 2,24 gramos, es bien grande, ya que es un curso. Si tenías pensado llevar un curso de Python este libro es el ideal. En este libro conocerás una infinidad de temas importantes que necesitas saber para dominar este lenguaje de programación. Asimismo aprenderás a usar librerías como Numpy, PyQ-T5, Macploclic, MyAvi y más. Aprenderás a crear interfaces de usuario para tus programas y aplicaciones en Python. También conocerás cómo se crean gráficos en 2D y 3D para tus videojuegos o animaciones. Hay muchos más temas que aprenderás en este libro. Bien, recuerda que debajo de la descripción de este video te dejo los 5 libros, los 5 enlaces a los 5 libros para que veas tú mismo las valoraciones y calificaciones positivas que les han dado la misma comunidad de usuarios de Python en Amazon. Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.